Sabes, Josi, que la esposa de Leopoldo López, Lilian Tintori, denunció que el dirigente opositor venezolano ya lleva tres semanas aislado y tampoco se le permite recibir visitas. Y además exhortó al líder de Podemos en España, este nuevo chávez español, Pablo Iglesias, que exigiera a sus amigos chavistas la liberación de Leopoldo López. Y América Noticias conversó con Tintori. Ella reveló el próximo paso para la liberación de su esposo. Y eso conversó directamente vía telefónica desde Venezuela con Luis Alfonso Fernández. Nueve meses que se traducen en más de 240 días en una cárcel militar, cumple Leopoldo López en medio de nuevas medidas que violan sus derechos humanos, tal como lo certifica su esposa Lilian Tintori en conversación directa con América Noticias. Ningún familiar puede entrar, ni sus hijos, ni su esposa. Yo tengo desde el 8 de octubre que no veo a Leopoldo López. Tengo varios intentos que he ido a Ramo Verde y no me dejan pasar. Pregunto por qué y me dicen que está castigado. Yo pude gritarle a Leopoldo y preguntarle si estaba aislado, de cuál era su condición. Y Leopoldo me explicó desde la ventana gritando durísimo que sí, que estaba aislado, que tiene tres semanas sin ver el sol. Además, hace menos de 24 horas, los custodios activaron una sirena para evitar que se escucharan las denuncias de López desde su celda. Lilian Tintori explicó cuál será el próximo paso para buscar la liberación de López. Este es el momento de apoyar la resolución de las Naciones Unidas que pide la liberación inmediata de Leopoldo. Este es el momento, como puedan, de exigirle a sus gobiernos, exigirle a sus organizaciones, exigirle a sus movimientos, que pidan, que se pronuncien, que pidan la liberación de Leopoldo López, que es una liberación que toda Venezuela y el mundo está esperando, porque es una liberación de un líder progresista, un líder político, que quiere cambiar a Venezuela y lo va a lograr. Para América Noticias se les informó Luis Alfonso Fernández.